Bienvenidos sean todos a este su canal El Ingeniero R.A.T. ¿Qué te quiero compartir ahora? Vamos a aprender a cómo nosotros crear un link para WhatsApp personalizado. Así que ve pensando en que tú tienes una empresa y que tú no quieres andar dando tu número telefónico así por así. Sino más bien un link que esté personalizado y que cuando las personas le den un clic a este link personalizado con el nombre de tu empresa. Entonces se abra la aplicación de WhatsApp si es en el teléfono o si es en una computadora se abra la que tú tienes en la computadora o si no WhatsApp web. Así que sin más preámbulo vamos a ver esta práctica para que veas que es fácil y como tú podrías crear tu propio link personalizado para WhatsApp. Así que voy a compartir pantalla. Esta es la aplicación que lo cual te voy a dejar en la descripción del vídeo. Te invito a que si aún no te has suscrito al canal te suscribas, que activa la campanita de notificaciones para que siempre sea notificado cuando yo suba un vídeo. Y regálame un fuerte like para que YouTube siga recomendando estas buenas oportunidades a otras personas. Si tienes inquietudes comenta, comenta que yo siempre estoy activo a los comentarios. Y también te voy a dejar mi grupo de Telegram en la descripción del vídeo para que te unas allí y cualquier cosa pues estemos más comunicados. Así que miren, esta es la aplicación o la página donde la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan crear sus propios links personalizados. Tiene una versión de pago y una versión gratis. Vamos a ocupar las dos cosas para que vean cómo funciona esto. Así que vamos a mostrar. Miren, ustedes entrando van a tener este portal. Aquí dice que esta es la opción de crearlo gratis y esta es la opción personalizada. Y abrir un chat de WhatsApp. Entonces vamos a ocupar esta. Vamos a crear un link gratis. ¿Qué es lo que pasa cuando creamos un link gratis? Si yo le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle, dejarle este número, vamos a ponerle 6 Vamos a ponerle este número. En este apartado, miren, esto es lo bueno que tiene. Esta es la versión gratis. Si se fijan, dice aquí cómo crear tu link de WhatsApp. Escribe tu número de WhatsApp. Escribe un número con el cual quieres que te contacten. Escribe un mensaje y haz clic en general link. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Le dimos a crear. Aquí arriba, miren. Crear y él nos mueve hasta acá abajo. Entonces. Aquí usted va a poner. Este es el número de teléfono que usted quiere que le contacten. Y aquí tú le va a poner, por ejemplo, hola ingeniero R.A.T. Necesito tu ayuda. Por ejemplo. Eso es un decir. Eso es un decir. Que la persona cuando le dé clic. Cuando le dé clic. Al link. Entonces le va a salir esto. Le va a salir esto. Inmediatamente le dé el clic. Entonces ya es simplemente. Es como una. Aquí es como una. Una interrogación. O sea. No es una pregunta. Es como una exclamación. De que. Hola ingeniero. Inmediatamente. Le da. Le das al link. Te sale esto. Para que no tenga ni siquiera que escribir. Es. Para que me lo envíe de una vez. En caso de que sea yo. Aquí tú personalizas. Le pones aquí. Lo que tú desees. También puedes utilizar. Algún emoji. Vamos a ponerle. Una carita. Feliz. Vemos que ahí. Se ocuparon varias. Podemos borrar. Vamos a ponerle una sola. Vamos a ponerle una sola. O esta manita. Nada más. Entonces. Miren como. Como va apareciendo aquí. Aquí. En este apartado. Entonces. Ponemos nuestro número. Y ponemos. El mensaje. Si le doy. Vista previa. Así saldría. Miren. Aquí me sale. Que. Yo quiero. O sea. Inmediatamente. Es como si yo lo hubiera dado. A mi link. Automáticamente. Me sale que quiero abrirlo. Con el whatsapp. De la. El whatsapp. Que yo tengo instalado. Aquí en mi computadora. Entonces. Yo cancelo. Si te fijas. Eso es lo que le va a salir a la persona. Cuando le den un clic. Mira. Dice continuar el chat. Y aquí está el mensaje. En caso de que. Se estuviera en una computadora. Te sale de esta forma. Y cuando tú le das a continuar. Entonces. Abre. El. El whatsapp. De tu computadora. Y ya está listo para enviar. Este mensaje. Hola ingeniero. R.A.T. Necesito tu ayuda. Entonces. Salimos de ahí. Que es lo mismo. Que se está mostrando acá. Que es lo que yo quiero. Que ustedes vean ahora. Esta es la versión gratuita. Señores. Si yo le voy a generar link. Generar. Entonces. Él me va a generar. El link de manera gratuita. Que pasa. Esto era lo que yo quería que ustedes vieran. Miren. Este es el código QR. Ya. Si. Esto es lo que tú. Pudieras compartir. Con tus. Con tus amigos. O donde tú quieras. Que. Pues la persona te contacte. Ahora bien. Esto. Aquí era que quería decirle. Miren. Tu marca. Porque la idea es. Ustedes van a ver. Como yo tengo una marca ya registrada. Yo tengo un dominio. Que ya está. Es de pago. Para que vean cuál es la diferencia. Aquí. Cuando tú ya tú tienes. Una marca propia. Algo que tú quieres impulsar. No es bueno. Que tú le pase un link. A una persona. Que no sepa que es. O sea. Tú pones el link. Y de repente. Te salen estas letras. Aquí dice. Que adquiere un plan premium. De este 6 dólares al año. Un link. Cuesta 6 dólares al año. Para crear un link personalizado. Dice aquí. Que después del dominio. De la página. Que esto no va a cambiar. Tú puedes poner aquí. Tu marca. La empresa. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero esto se hace. Con el paquete premium. Entonces. Yo copio el link. Ya estoy copiando el link. Que yo le daría a la persona. Que sería ese. Vengo. Y lo pongo. Por ejemplo. En cualquier lugar. Yo vengo. Y lo pongo. Lo quiero abrir ahora. Y le doy a enter. Y miren. Me sale lo de ahorita. Si yo quiero abrirlo en WhatsApp. Voy a cancelar. Y este es el mensaje. Que le llegaría. A las personas. Para que ellos me lo envíen a mí. En caso de que fuera yo. Si le doy a continuar. Pues se abre WhatsApp. Ahora bien. Yo. Lo que quiero es mi marca. Por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí los dos. Este es el link gratis. Mirenlo aquí. El link gratuito. Y aquí vamos a poner. El de pago. Para que ustedes vean la diferencia. Entonces. Ya lo tengo. Y salgo. Así tú puedes generar. De esta forma. Tú puedes generar tu link. De WhatsApp. De manera gratuita. Recuerda que aquí. No puedes personalizarlo. Ahora yo voy a entrar a mi panel. Esto no tiene mucha. Mucha ciencia. Si tú quieres un link personalizado. Le das acá. Y él te va a enviar. A los beneficios que tiene. El premium. Y el link. Que es gratuito. Dice que tiene un código QR. El gratis. El link personalizado. Tu marca. Fíjense. De ahí para acá. El gratis. No tiene nada. Pero de aquí. El premium. Tiene todos estos cotejos. O sea que. Nosotros. Pues. En el premium. Tenemos todo esto. Habilitado. Página múltiple. De catálogo. De WhatsApp. Aparece como resultado. De búsqueda. Análisis. Analítica de clic. Actualización de info. Del link. Teléfono. Mensaje personalizado. Etcétera. Etcétera. Tenemos todo esto. En el gratis. En el premium. Como yo accedo. Al premium. Sencillo. Le damos acá. A premium. Yo tengo aquí ya. Mi perfil. Pero para que ustedes vean. Le doy aquí. Y ahí le doy. A registrarme. O si no. A iniciar sesión. Si no te has registrado. Pues tú te registras acá. Bueno. Entró a mi perfil. Que no era lo que quería. Por esta parte. Porque ya el navegador me está. Me reconoce. Entonces. Si no te has registrado. Te registras aquí. Que eso es sencillo. Un par de campos. Y punto. Y o aquí. Tú. Inicia sesión. En caso de que ya tenga tu usuario. Es una página sencillita. Y en este. En este. Tú abres una conversación. Dice aquí. Sin guardar contacto. Entonces. Cuando le das acá. Aquí entonces. Tú abres un chat. Con un teléfono. Y abres un conversatorio. Sin tener que tener guardada. Pues un historial. Un historial de esa conversación. Eso lo haría en ese botón. Entonces. Como vieron. Ya son tres botones. Y ya explicamos. Cómo se crea el gratuito. Ahora bien. Vamos acá. Este es el panel. Ya. De mi suscripción. Mis links. Si se fijan. Yo tengo uno aquí. Activo. Yo tengo otro canal. Otro canal de YouTube. Que es de finanzas. Y este canal. Está atendido. Por este número telefónico. En donde. Las personas. Le dan un clic. Si se fijan. Vamos a entrar. Yo voy a copiar. Vamos a copiar. El link. Y vamos a pegarlo acá. Para que vea la diferencia. Ese es un link. Ese es mi link de pago. Mirenlo ahí. Y aquí. Donde. Donde le decimos. Que usted puede. Aquí. Personalizar. Acorde. Pues. Al nombre de tu marca. O de tu empresa. Entonces. Si yo le doy un clic. Y le doy a enter. Las personas. Voy a cancelar. Porque no quiero abrir el chat. Las personas verán. Este número. Que es el que está activo. Y este. Mensaje. Que ya yo le tengo. Pues. Predefinido. Si yo le doy a continuar. Me abre el chat de WhatsApp. Y aquí. Se pone. Este mensaje. Como si fuera a enviar. Y eso es lo que la persona. Me enviaría. En caso de. Entonces. Será muestro. Y. Aquí vemos. Aquí vemos. Que si yo vengo acá. Y. Si yo no lo tuviera. Yo tengo un plan. Por ejemplo. El. El plan. Premium. Dice acá. Que yo tengo. Un link. Mirenlo acá. Un link. Y yo pago. 6 dólares al año. 6 dólares por tener uno. Ahora. Vamos. Aquí me da. Si yo quisiera cancelar. O si yo quisiera. Aumentar. Otro link. Recuerden que cada link. Cuesta 6 dólares al año. Cada link. Entonces. Yo voy. A donde están mis links. En caso de que yo quisiera. Abrir otro link. Tendría que aumentar. Hacerle un update. Y permitirle. Pues. Dos links. Que serían 12 dólares al año. Cuando usted. Quiere personalizarlo. Usted viene acá. Crear un link. Suponiendo que yo no tengo. Suponiendo que yo no tengo. Yo vengo acá. A crear un link. Y aquí. Usted le va a poner. Su marca. Su marca. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Cripto. Por ejemplo. Mi marca es Cripto. Cripto. Miren acá. Aquí dice. Copy stocking. Dice. Que si yo tengo una marca. De nombre Cripto. Así se vería mi link. Mírenlo ahí. Así. Yo pongo mi marca. Ya no es. Este número que aparece. Cuando es gratis. Mírenlo ahí. Como ese número al azar. Porque ya. El sistema entiende. Que yo lo voy a pagar. Aquí no me permite. Poner el teléfono. Ni el mensaje. Porque. Yo tengo solamente. Comprado. Un solo link. Si yo tuviera dos. Entonces me permitiera. Personalizar este link. Personalizarlo. Y usarlo conforme. Pues. A lo que yo quisiera usar. Luego de que ya nosotros. Tengamos el espacio comprado. Entonces. Pongo mi teléfono. Aquí la descripción. Y le doy a crear link. Y automáticamente. Se te va a crear. Se te va a crear. Así. Como está aquí. Como este apartado. Luego de que ya está creado. Entonces. Te va a salir aquí. En mi link. Te va a salir. Así como me sale a mí. Acá. Si yo quisiera personalizarlo. Yo vengo acá. Le doy aquí. A la flechita. Y aquí me dice. Yo quiero cambiar. El número. Yo quiero cambiar. El mensaje. Quiero ponerle emoji. Quiero ponerle un catálogo. O un chat. Y luego lo guardo. Pero como no quiero hacer nada de eso. O si yo quiero cambiarle. El nombre. El nombre. O la marca. Le doy un clic acá. Y puedo cambiarle. Mi marca. O sea que. Luego de que ya nosotros tenemos. Pues y aquí te da todas las estadísticas. De necesaria. Pues para que la persona comiencen a utilizar. O dándote las estadísticas. De cuántas personas quizá le dan clic. Van aquí. Van allá. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ya después que está así. Y entonces ya. Es simplemente. Perdón. Es simplemente comenzar. A distribuir ese link. En los lugares que usted entienda. Que puede llamar. Pues puede. Llamar la atención. Para que las personas. Pues lleguen a tu. Pues a tu empresa. Y esto es el menú. De acá. De la plataforma. Planes. Aquí están los planes. Crea link. Aquí se crean los link. Esto es muy facilito de usar. Múltiples link. Ya esto es. Con un ambiente ya de negocio. Pero se puede. Escudriñar un poco esto. For link. Que aquí tú creas con un link. De tipo formulario. Mi profile. Mi profile. Ese es mi perfil. Método de pago. Ayuda. Y desloguearme. Entonces. Esto era lo que te quería compartir. Como tú personalizas. Y creas. Tu propio link personalizado. Recuerda que. Hay un plan gratis. Y un plan de pago. En el de pago. Tú vas a poder personalizar. Con tu marca. El link que tú quieras crear. En el gratis no. El gratis te va a generar un código adicional. Que se nos genera a través del sistema. Así que. Nada. Yo espero que este video. Pues. Te haya gustado. Si te gustó. Y tú entiendes que te puedes suscribir. Si no te has suscrito. Tú te suscribes. Activa la campanita. Para que siempre te lleguen las notificaciones. Cuando yo suba un video. Regálame un fuerte like. Para que yo tú siga recomendando. Estas buenas oportunidades. Y estas buenas prácticas. A otras personas. Y comenta. Si tienes inquietudes. Porque siempre estoy pendiente. A los comentarios. En la descripción. Te dejo. El link. De esta página. Y el link. De mi grupo de telegram. Para que te unas allí. Y podamos estar más. En contacto. Así que. Será hasta la próxima. Y pendiente. A las novedades del canal. Bye bye.